qué es lo que pasa con esto qué es lo que pasa con esto pues como estáis viendo en el vídeo esto es de hace ya un tiempo vale esto es un vídeo con recortes de hace ya un tiempo de mi stream vale es un pues como veis yo he cambiado el stream es muy diferente ahí no tenía ni marco para la webcam teníamos de subgoal 60 suscriptores al mes para hacer un sorteo enorme y no sé qué o sea ha cambiado mucho ha cambiado mucho todo la verdad la gracia de esto lo que no había pensado es que si yo lo veo en esta pantalla vosotros me vais a ver mirando del revés lo cual es un poco raro pero no había caído en eso pero no puedo no puedo evitarlo así que es lo que hay entonces bueno la gracia de todo esto es que el otro día dijimos que claro claro cuando salieron las cartas del drain todo el mundo decía no sé qué todo el mundo decía que no eran tan buenas todo el mundo decía que no sé cuántos y ahora claro todo el mundo es que se sabía todo el mundo dice que es que se veía venir no sé qué y el otro día dijeron oye y qué dijiste tú de envercliff cuando salió pues claro ahora todos sabemos que el envercliff está roto y todos nos quejamos de todos nos que jamor de oco o sea de de envercliff tal no sé qué entonces claro dijo dijo res que dijiste tú del envercliff tal cuando lo spoilearon y entonces surgió la idea de echar un vistazo a qué dije en su momento esto estaba dividido en tres o cuatro vídeos de varias horas res de ares ha hecho el currazo de comerse todas esas horas de vídeo y resumirlo en 15 minutos de vídeo lo cual pues se lo agradezco bastante se lo agradezco bastante o sea no está pagado lo que ni con los mil cofres esos que dice que le tengo que dar ahora está pagado vamos a ver qué dijimos de x cartas y lo mejor de todo es que también se ve el chat porque por ejemplo ahí tenemos que está uriel que está cas que está aliel draci que en realidad no es aliel draci sino que es el propio res de ares porque no sé si os acordáis de aquello pero res de ares hubo una temporada que se dedicaba a meterse como diferentes personas y a trolearme en aquel momento lo hizo como aliel draci haciéndose pasar por aliel draci yo me lo creí me puse a hablar en inglés luego resultó que se dio cuenta de me di cuenta de quién era y de lo que había hecho el ridículo lo ha hecho con más gente lo ha hecho con más gente lo hizo con luis salvato en un stream oficial con mati también hace poco me lo hizo con les osi con el creador de contenido de minecraft que estuve hablando con él por twitter y de repente res de ares se metió en chat haciéndose pasar por él para que pareciera que estaba viendo el stream o sea pues eso res de ares en estado puro básicamente perdona pero es que me muero de hambre entonces bueno aparte de mis cagadas y de que seguramente yo voy a decir cosas que luego no han sido así en absoluto porque yo soy más malo que pegarle a un padre también podremos ver las que dijo el chat para que no empecéis a decir para que no empecéis a decir joder husky estaba claro que esa carta era buena y tú la has liado tal no sé qué no no porque si lo dijisteis en su día en el chat también lo vamos a ver también lo vamos a ver así que venga vamos para allá empieza husky reaccionando a husky no sé cómo estará de volumen esto la verdad si lo pongo y lo escucháis mal decídmelo vale yo le voy a intentar dar voz por si acaso res de ares es husky estaba hablando consigo mismo en inglés haciéndose pasar por el indrazi estaba claro que esa carta era buena pero la lista tú y el chat la lista yo y el chat cuál dices el castillo hombre aquí yo creo que aquí estábamos hablando de otra carta yo creo que aquí porque dice si se jugaran todas el payout no sé qué yo creo que estábamos hablando de las aventuras porque uno dice le falta prisa si tres feri le mete menos tres a una carta de aventura se puede jugar la parte de aventura o sea yo creo que estábamos hablando de otras cosas no y de hecho al aliaste puede ser puede ser aquí uriel dice esto se va a convertir en un juego con comida tesoros madera y construir cosas no y empezamos hablando de bromas de ese rollo así que bueno yo le doy sí esto se va a convertir en un juego con comida se oye bien los madera y construir cosas madre mía el colonos de catán con el colonos de sandalars se vaya colonos de sandalars giro cuatro maderas y dos vacas y te bajo un carro muy buenas siberías aquí husky bienvenidos a un vídeo más en mi canal hoy estamos en directo en tweets vale como la semana pasada porque vamos a grabar el spoiler vale vamos a estar comentando los spoilers de trono del drain que van a salir dentro de nada ya quedan menos de 15 días estoy un poco desconectado del magic pues tío te va a gustar volver porque esta edición está muy muy bien y el formato se está quedando muy bonito ahora que se van las ediciones de ixaban y todo el rollo soy nuevo qué tal es magic soy nuevo qué tal es magic no ahora que sale el drain se está quedando un formato se está quedando un formato más a ver siendo honestos siendo honestos cuando empezó el drain es verdad que oco fue un poco desmadre pero pero aparte de oco el principio del formato no fue tan malo quiero decir dejamos de tener dejamos de tener tres feri dejamos de tener nisa dejamos de tener o sea no tienes futuro leyendo el futuro a ver yo creo que no estaba tan roto el estándar al principio de salir al principio de salir el drain ahora que se va a forgotten magic está genial estaba el eras una vez bueno pero el eras una vez pero pero una cosa es una carta sabes o dos cartas pero no sabíamos que la sulta y food esa se iba a convertir en lo que se convirtió que el mazo del gato horno el mazo del gato horno tardó varios meses en jugarse el gato del mazo del gato y los no tardó varios meses en jugarse al principio era como un combo en plan jiji jaja que mazo más raro tan no sé qué o sea al principio no era era un meme yo me acuerdo que había gente que venía y decía es que estoy intentando montar el mazo del gato y el horno porque eso tiene que ser divertido no sé cuánto en fin pongo las risas enlatadas pongo las risas enlatadas no me acordaba de que poníamos risas enlatadas no me acordaba de que poníamos risas enlatadas en el canal hoy eso lo voy a retomar en septiembre me parece que voy a retomar las risas enlatadas en septiembre y la musiquita esta también era muy chula me gusta más la que tengo ahora esta era música free to play de youtube free to play era música gratis que ponían en la biblioteca de youtube y ahora tenemos una que me he comprado o sea me he pagado los derechos de la canción para poderla utilizar y me gusta más pero pero bueno esta era muy chula también pongo para con el espacio sí perfecto fred gritando no habéis oído a fred no habéis oído el grito de fred hay cosas que no cambian hay cosas que no hay mira ginger estaba en el ginger estaba aquí que pequeñita como en fdt que pidió que enviaran risas y mezclar las risas enlatadas a bueno pues si os apetece enviarme vuestras risas mientras no me enviéis fotos comprometidas yo encantado empezamos fuerte desde cuándo llevas haciendo stream desde esa casa pues dos años creo ya dos años creo iba 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 a ser algo rápido temporal de alquiler hasta que vendiera mi piso pero sigue sin venderse así que bueno primera carta empezamos fuerte el posadero a ver qué digo edge wall in keeper por un mana 1-1 cuando casteas un hechizo de criatura que tenga aventura robas una carta bueno no creo que esto vaya a ver depende de cómo de fuerte esté el tema de las aventuras pero vamos a hacer un mazo en torno a las aventuras solo porque robas una carta cuando haces esto no creo que sea tan worth no creo que sea worth el posadero si eso no roba apenas si eso no roba apenas que va a robar que roba una carta porque ya ves tú o sea a ver en mi defensa en mi defensa claro en mi defensa diré lo que acaba de decir alex son claro esto a lo mejor salió antes de que conociéramos el boncraser la bestia enamoradiza el trebol ¿sabes? o sea a lo mejor esto salió antes de que viéramos varias aventuras y yo pensaba joder pues si las aventuras al final no se juegan esto no va a hacer que se jueguen pero claro si las aventuras acaban siendo buenas y encima por jugar aventuras robas cartas o sea mola porque me medio cubrí un poco el culo diciéndolo de depende de que las aventuras sean buenas pero no creo que se juegue dance of the month por 2 y x regresas este ya sé cuál es carta para un mazo con carne es posible que carne se vea bastante fuerte porque hay muchas cartas que interactúan con artefactos aunque también con encantamientos pero bueno sobre todo con artefactos es interesante van tres claro cuando salió el drain todavía se podía jugar dominaria ¿no? cuando salió el drain no se podía jugar dominaria o sea Ravnica llegó a estar Ravnica llegó a estar en estándar con con el drain pero no lo de antes ¿no? voy a apostillar que el corte del posadero es del último de los vídeos de spoilers ¿ah veis? o sea que el posadero encima salió al final o sea que no tengo excusa fue justo la rotación guerra de chispa eso sí claro o sea que yo estaba hablando de carne pero carne realmente se iba allá ¿por qué hablaba yo de carne entonces? porque estaría pensando en estaría pensando en histórico a lo mejor ¿o qué? carne el de Ravnica ¿hay otro carne en Ravnica? ¿cuál es el carne de Ravnica? ah el de War of the Spar claro el de War of the Spar claro 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 el de War of the Spar claro 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 a ver la gargola esta es bastante rarita la verdad y si es bastante rarita es bastante rarita la gargola es bastante rarita a ver porque esta tiene traca también esta carta está dando mucho que hablar para Monored supongo sobre todo pero hay muchísima gente hablando de esta carta veremos a ver en qué acaba al final de momento está en 3 pavos 3 euritos de coste bueno solo dije eso bueno no está tan mal no dije no está tan mal quiero decir hay mucha gente hablando de esta carta supongo que para Monored eso es verdad se ha jugado mucho en Monored luego es verdad que se ha jugado en más cosas evidentemente pero pero bueno a ver tened en cuenta tened en cuenta que cuando yo hablo de las cartas no suelo hablar prácticamente nunca de formatos que no estén en Magic Arena porque el canal está centrado en Magic Arena yo no sobre todo en esa época no jugaba ningún formato que no estuviera en Magic Arena Moncrash es solo Monored si me acuerdo de ahí para todo esto oye por cierto Aniquilador ahí poniendo hola YouTube no puedo rebobinar a ver que estaba diciendo la gente que estaba diciendo la gente en Moncrash en Monored supongo sobre todo pero hay muchísima gente hablando de esta carta veremos a ver en qué acaba al final de momento están 3 pavos 3 euritos de coste es que siempre la gente siempre se libra porque justo en ese momento no hablan cuando una criatura te ataque a ti o a un placewalker que controlas esa criatura el controlador de esa criatura pierde una vida y tú ganas una vida vaya parece que han tenido que hacer un juramento de Kaya nerfeado parece ser que Wizards le da la razón a Husky ¿os acordabais? ¿os acordabais cuando dije bueno pero que esto era una coña era un meme del canal ¿os acordáis que decía que Loa of Kaya era la mejor carta de Magic? hombre Loa of Kaya la mejor carta de Magic Arena baja por 3 mata bicho ganas 3 vidas te pegan al placewalker te defiende tal no sé qué y siempre teníamos la coña de que Loa of Kaya era la mejor carta de Magic de hecho hasta compré 5 o 6 Loa of Kaya para sortearnos entre la gente y ahí en plan vaya han nerfeado Loa of Kaya me gusta la carta sinceramente por 3-3-3 tus otros Goblins por ejemplo entran con contador más uno más uno me gusta la carta veremos a ver si al final Goblins ve juego que cabrón res metiéndome ahí el efecto a ver si al final Goblins ve juego claro en esta época Muxus no era ni un sueño de resines todavía o sea que Goblins era un meme en plan a ver a quién se le ocurre montarse Goblins a ver si Goblins ve juego tal claro luego de repente te sacan el Muxus y te añaden ahí todo el rampeo y tal es verdad también estaba Giruda para regalar gran oportunidad por 3 o Giant oportunidad gigante gigantesca oportunidad gigantesca no y sacrificas 2 comidas creas un 7-7 si no creas 3 comidas para la mecánica de comida seguramente esta carta será importante veremos a ver si al final la mecánica de comida se convierte en algo real o no por 4 manas 3-3 esto es una vaca que es esto o sea ojo aquí hay que decir dos cosas lo primero la mecánica de comidas no se sabía si iba a ser super buena o no todavía vale y la segunda tanto la carta que acabamos de ver antes como esta las estamos jugando en la Naya Reanimator esta de res de poner tokens de comida y reanimar troles desde el cementerio que lleva la vaca esta entiendo que por eso las ha puesto cuando muere o cuando lo descartas creas un token de comida ¿cuál? Torran Zane of Red of Red of Red ojo tengo que parar esto porque es que mirad a Ginger que está ahí como maullándole al aire en la tronita bueno la veis muy pequeñita pero bueno perfecto criatura legendaria enano noble si una fuente roja que controlas fuera a hacer daño a un oponente o un permanente que controla a un oponente hace ese daño más dos y se pone a bailar contra la ventana Ginger está bailando contra la ventana esto está bastante 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 bien esto está muy 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 bien o sea oye eh Fred se quedó con el cuarto sí también es verdad que ahora tuvimos que por culpa de Ginger por culpa de Ginger que se ponía mucho en un lado como veis ahí se hundió un poquito la base y le he tenido que poner dos dos como dos columnas dos pilares para que se tenga recta y ahora Ginger la usa menos no sé si estará relacionado hostia eh drowning the lock por no está mal esta carta la verdad si sale la mecánica de dequeo y tal bien esa carta se va a jugar prácticamente seguro bueno se va a jugar prácticamente seguro se va a jugar prácticamente seguro eso es una buena predicción del drowning the lock si funciona la mecánica de dequeo al final salió rogues mecánica de dequeo y funcionó creo que ahí me puedo poner un minipunto para el equipo de los chicos creo yo ¿no? ¿o qué? predicción acertada Jorbo señor de Garenbrich me parece bastante 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 bueno bueno también tuvo su momento eh es verdad que no se jugaron cuatro copias se jugaba más dos o así también porque es legendario pero tuvo su momento en la monogreen share allin the lion's claw por cinco manadas cuatro cuatro caballero humano daña primero y cuando ataca las otras criaturas que controlas ganan más uno más uno este bicho es muy bueno este bicho es muy bueno para una baraja de caballeros lo que pasa es que el coste es un pelín alto pero este bicho puede ser un finisher cojonudo en una baraja de caballeros la verdad no lo fue no lo fue sigo pensando que es bueno sigo pensando que es bueno pero claro la baraja de caballeros se convirtió en un mazo de costes uno y dos con el embercliff entonces claro un turno cinco claro claro el finisher fue el embercliff pero es que claro el castillo de van tres este es el la corte azul entrar en campos enderezadas y controlas una isla la mana azul y por cuatro y girarlo a cescray de dos sinceramente es mejor que una isla básica yo creo que del ciclo de tierras de este tipo es la mejor veremos a ver como encaja al final pero yo creo que del ciclo de cinco tierras es la mejor vale a ver me he acojonado cuando he dicho es mejor que una isla básica porque ojo esto se puede entender de dos formas esto se puede entender de dos formas es mejor que una isla básica o es mejor que una isla básica que una isla básica es la mejor carta de magic claro pero el caso es que parecía bastante buena dije que era la mejor de las cinco me lo parece es verdad que la negra se podría discutir si la negra es mejor la roja yo creo que como está limitada a un tipo de mazo no tanto pero a ver porque esta me interesa a ver porque esta me interesa a mi para standard me gusta más la negra y para moderna azul la azul la azul que me gusta mira Kass por ejemplo dice que para standard la tierra negra para moderna azul también para para modern es la otra la común la que te devuelve instants y sorceries del cementerio al top ojo esa se acabó jugando en modern el santuario que está baneado en varios formatos el que entra y tienes tres islas y te devuelve un instantáneo conjuro eso no lo decía mucha gente y esa carta se acabó baneando esa me gusta bastante porque además se puede fechear tengo también curiosidad por las barazas de goblins a ver que tal cuadran con el ring está baneado en modern el santuario también pues en modern no lo sabía ostras pues mira ahí esa cuenta dos puntos no sé si alguien está llevando la cuenta creo que no y espero que no por vuestro bien el castillo que se ha jugado en modern es el verde en amulet titan y lo más acierto es que fallos todo azul lleva el santuario claro cc rojo con el cryptic claro claro líder y el warchief y tal a ver que tal que tal terminan cuadrando dentro del formato pero vamos a ver si al final goblins ve juego he dicho dos veces a ver si goblins ve juego lo he dicho dos veces a ver si goblins ve juego en el grunguli y en el castillo rojo lo he dicho dos veces a ver si goblins ve juego ahí había ya una predicción innata el file of wishes es bastante potente de hecho vale 7 dólares aunque solo ponga 2 euros y pico vale 7 dólares The Great Henge mola porque el lore de muchas de las cartas abajo lo firman como The Great Henge vale entonces mola que la carta también esté presente la habilidad es brutal lo de que no sean ficha me he echa para atrás porque precisamente esto lo quiero jugar en un mazo de fichas para poder hacerlo de 2 en 2 o de 3 en 3 en lugar de tener que hacerlo pagando bastante mana para jugar los bichos en Commander esto va a ser un Staple seguro vamos o sea estoy convencido y en Brawl probablemente también lo veamos veremos a ver que tal encaja dentro de Standard seguramente algo le sacaremos pero bueno algo le sacaremos algo le sacaremos o sea a ver no pero a ver que me hubiera gustado a mi jugarlo en un mazo de fichas en plan cada vez que pongo fichas ganan contador robo cartas sabes o sea que a mi me hubiera gustado jugarlo en un mazo de fichas no digo que fuera bueno en un mazo de fichas evidentemente lo digo en plan no es ficha o sea no afecta a las fichas en un mazo de fichas tal pero pero literalmente en plan bueno para formatos casuales el hench para formatos casuales Brazen Borrower o sea por 2 como instantáneo al final del turno te subo algo a la mano y al final de tu siguiente turno por 3 te lo bajo y empiezo a pegarte de 3 bastante decente esta carta de hecho es mítica o sea que supongo que esperan que sea bastante buena si la han hecho mítica eso cuenta como acierto eso cuenta como acierto o sea si vale he dicho bastante decente pero luego he dicho si la han hecho mítica es porque esperan que sea muy buena es que no te zambulles claro es que yo soy una persona muy moderada en general en la vida entonces tampoco podéis esperar que te mojas muy poco claro yo que sé es que yo soy una persona muy moderada en todos los sentidos de mi vida entonces Ironcrack Piromancer por 3 manadas 0-4 hechicero humano cuando robas una cuando robas tu segunda carta cada turno da igual que sea tu turno o el turno del oponente cuando robas tu segunda carta del turno hace 3 puntos de daño cualquier objetivo bueno hay bastantes cartas con la mecánica de la segunda carta del turno 3 daños son bastantes así que bueno Fable Pashash Pashash gira sacrificas el pasaje buscas en tu biblioteca una carta de tierra básicamente la pones en juego girada barajas tu biblioteca si controlas 4 o más tierras enderezas a tierra es como un Evolving Wilds como unos terrenos expansivos solo que a partir del turno 5 ya se endereza y es bastante mejor que el Evolving Wilds en turno 5 no en turno 4 es como un Evolving Wilds es como un Evolving Wilds y encima me equivoco sí sí y encima me equivoco de turno encantamiento por uno azul y uno rojo cuando robas tu segunda carta del turno creas un hada uno uno que vuela si pagas 6 robas una carta descartas una carta la carta no me parece mala esta carta es una locura esta carta es una locura no se puede decir nada más o sea con tanto texto que se tiene que poner a 5 por de velocidad solo se puede decir esto esta carta es una locura tío o sea no se puede decir nada más esta carta es una locura o sea es la única carta para la que no has sido moderado claro pero porque a mí esas son las cartas que me gustan a mí esas son las cartas que me gustan las que hacen cosas locas absurdas estúpidas all that glitters todo lo que brilla parece que se llama esta carta por dos encantamiento aura encantar criatura gana más uno más uno por cada artefacto o encantamiento que controles es una carta que cuando tienes un bicho con evasión como por ejemplo pasaba en el brawl cuando tienes un bicho que vuela o que es difícil de bloquear en una baraja que genera bastantes artefactos toques de artefacto incluso propias criaturas artefacto este encantamiento puede ser muy tocho yo creo que vamos a ver bastantes opciones para montar barajas de artefactos y encantamientos en el nuevo meta eso se puede considerar un acierto ¿no? o sea the circle of loyalty el círculo de lealtad por seis artefacto legendario cuando algo es legendario y le ponen una skin de estas a mí ya me llama la atención no está mal se reduce el coste si tienes bichos buffa tus bichos y además crea bichos por sí mismo son bastante potentes los tres efectos así que yo creo que la carta tiene potencial ¿vale? animating fairy o sea el hada animadora ¿no? pero animadora de que de que le da vida a las cosas no de que no de que ¡eh! ¡ah! ¡dame una A! ¡dame una A! ¡dame una A! ¡dame una A! y yo que pensaba que me estaba haciendo cada vez más tonto yo que pensaba que me estaba haciendo cada vez más tonto pero no, no siempre soy así siempre soy así no es cuestión evolutiva no, no, no es que siempre soy así ¡dame una A! ¡dame una A! Rankle Master of Pranks eh... Pícaro Rogue eran Pícaros creo me parece bastante interesante el coste 4 no es del todo malo creo que puede ser bastante interesante esta carta bueno Smitten Swordmaster luego tiene el el Curry Favor el favor del Curry os imagináis el favor del Curry te trae un platito de Curry o sea es que es que soy muy tonto tío es que soy muy tonto y es que encima lo ha tenido que rebobinar res porque seguramente me pegué 5 minutos desarrollando la broma de que el Curry te hace un favor o de que o de que la carta se podría haber llamado Curry Flavor en plan sabor a Curry o cualquier tontería ¿cuál es mi aventura? mi aventura es que hoy te llevo un platito de Curry te llevo un arroz con Curry o un pollito de Curry y me voy a casa y ya ganaré mi currita perdón sería como ganarse el favor de Curry o sea pues Curry es un cuadrado esto tío ya, ya, ya eh... la curridora bueno el caso es que o sea pues es que daos cuenta todo el tiempo que ha durado todo el tiempo que ha durado la broma del Curry o sea todo el tiempo que ha durado la gilipollez del Curry y está puesto a 5 o a 10 de velocidad o vete todo a saber a cuánto tío o sea claro parecía un minion ahí jaja banana pupete jajaja husky husky inventó los minions la habilidad es muy chula ¿vale? ¿qué pasa Fred? ¿ya vienes a molear el gigante verde ¿no? era este Beanstalk Giant a ver te rampea y luego aprovecha que tengas más tierras está bastante bien la carta en sí como diseño estas está bastante bien se me ocurre que igual te ha pasado está bastante bien el gigante es una buena carta creo que está bien diseñada la gallina de los huevos de oro la Gilded Goose no es tan bueno como la del paraíso puede que vea juego pero no es tan bueno como la del paraíso eso es verdad eso es verdad no es tan bueno como la del paraíso o no es demasiado bueno bueno Loverstruck Beast ya la he cagado parece que va a ser muy buena en barajas de tokens porque por 3 es un 5-5 que puede pegar porque vas a tener un montón de unos unos me parece muy muy bueno en mi defensa diré que ese bicho se juega en Naya tokens hoy las cartas se juegan pero no hacen es así ya no hace falta que juguéis más si queréis luego cuando ya estemos más centrados es que ahora estamos haciendo otras cosas luego cuando estemos más centrados pero ya hemos conseguido el objetivo de streamloods así que luego podéis utilizarlas de normal siempre estoy pensando en tokens es que siempre estoy pensando en tokens que hago gente si es que soy así si es que soy así que queréis que haga no es tan bueno como el Aval del Paraíso funciona para cualquier cosa ya bueno haber elegido muerte has jugado 2 caja y emote bueno cajas creo que hay acumuladas unas 90 cajas para hacer o sea que imagínate monta un mazo de amara de los tokens voy a montar uno de Gired Naya de tokens Garruk Corset Huntsman cazador maldito me parece un señor pedazo de Planeswalker o sea creo que es muy 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 bueno ¿por qué? porque ponía tokens por cero ponía tokens por cero todo lo que pone tokens es bueno gente si es que ya está o sea estamos psicoanalizando a Husky psicoanálisis de Husky tío corbol fakers king este me gusta muchísimo ya lo he dicho que es mi mazo favorito de los preconstruidos este bicho me parece de lo mejorcito para jugar brown witch joven el horno de la bruja para cocinar niños por un mana incoloro es un artefacto que si lo giras y sacrificas una criatura añade un token de comida si la criatura que has sacrificado tenía 4 de defensa o más añades 2 tokens de comida la verdad questing beast la questing beast lo comenté el otro día básicamente lo que tienes ahí ha recortado porque seguramente me tiré 10 minutos hablando sobre sobre lore de la questing beast token igual bueno entonces monorred igual bueno según Husky ¿por qué? ah por Anax bueno Anax me parecía bueno cuando salió creo ahora lo veremos bueno no porque ese es de teros un currículum mejor que el mío por 4 es un 4-4 legendario es decir se puede utilizar de comandante en brawl vigilancia toque mortal prisa questing beast no puede ser bloqueado por criaturas con 2 de ataque o más perdón o menos el daño de combate que se le fuera a hacer a las criaturas que fueran a hacer las criaturas que tú controlas no se puede prevenir y cuando la questing beast haga daño de combate a un oponente hace esa cantidad de daño a un planeswalker que ese jugador controle o sea tiene tanto texto la questing beast tiene sí por esa época andaba muy loco con brawl porque era la novedad acababa de salir es tan o sea tiene tanto texto que el vídeo dura 15 minutos y la mitad del vídeo ha sido hablar de la questing beast esto es un pepinazo de carta yo pieno lo mismo a mí me parece muy 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 buena carta porque le pegas a la cara y le matas el teferio doom for it all por 4 encantamiento la ilustración es espectacular o sea me flipa la ilustración esta carta parece bastante bastante interesante la verdad en una baraja de control así tipo tipo orzop control con mucho encantamiento y demás a commander directa sí totalmente totalmente para commander brawl y cosas así espectacular emberclean vale vamos a parar aquí porque me da miedo lo que voy a decir ahora pero el doom for it all lo clavé para un mazo de para un mazo de control orzop con mucho encantamiento yo creo que ese lo clavé me da miedo lo que estoy a punto de decir la verdad por 6 manás destello artefacto legendario equipo mola que sea legendario porque tiene pinta de tocho no está mal más uno más uno no es gran cosa pero doble strike y arrollar sí que lo es morder eso es todo lo que digo del emberclip no está mal más uno más uno no es gran cosa pero el doble strike y el arrollar más uno más uno no es gran cosa pero el doble strike y el arrollar está bien pasó sin pena ni gloria el emberclip pero se ha llegado a jugar algo el emberclip me perdí aparte de oco no oco no lo hemos visto aún creo por 3 manás esta es una de las cartas que más parece que están gustando y que más parece que va a dar que hablar en la edición vale por 3 manás es un 2-3 con vínculo vital que si muere puedes ponerlo en el fondo de la biblioteca vale si se muere al fondo de la biblioteca y tiene aventura me parece muy 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 buena carta la verdad emri es muy buena carta dice mientras tiene toda la baja candente de la emberclip en la espalda si no recuerdo mal decías después que en una criatura tocha va a ser muy buena claro es que realmente donde más brilla el emberclip en mi opinión es en mazos tipo gruel que metes en un 4-4 el emberclip o en un 5-5 y lo partes en un 2-2 bueno vale si está bien porque la carta es buena pero no es tan eficiente como meterlo en un 4-4 en un 5-5 que se lo pones a un Ulamog claro ahí ya estamos hablando de otra cosa claro es que si se lo pones a un Ulamog ahí ya es otra historia esta carta si que es muy muy buena ya está por 6-7 dólares esta carta es muy muy buena Fisting Troll King esta habilidad es bastante guay la verdad este bicho me parece muy guay aquí tenemos a Robin Hood Robert of the Reed esta carta yo creo que va a ver muchísimo juego y creo que la voy a acabar odiando ahora mismo me parece graciosa y me gusta creo que dentro de un mes y medio dos voy a odiar esta carta y no la voy a querer ver nunca 10 de 10 ¿qué digo 10 de 10? 12 de 10 es buenísima se ha jugado muchísimo y no la quiero ver ni en pintura 12 de 10 hay que matizar una cosa si solo pensabas en Brawl y Standard lo de la Emry es fallo hombre la Emry se llegó a jugar en el mazo de en el mazo de legendarias en Standard en Standard en el mazo de legendarias de Kethys se llegó a jugar y ahora se juega en Histórico sigue fallando más que fallando eh what paso sin pena ni gloria bueno si eso si Wildborn Preserver por dos manadas pero Brawl es bastante toque tiene flash tiene alcance cada vez que una criatura que no sea humano entre bajo tu control pones pagas X y pones X contadores en el Preserver esto yo creo que es muy muy bueno Into the Story por 7 casi nada este hechizo cuesta 3 menos si un oponente tiene 7 o más cartas en el cementerio esos cosas eso se supone que va a pasar bastante frecuentemente que tengan 7 cartas o más en el cementerio y te lo hacen así para que te cueste 4 pero te cueste 4 en el turno 20 no te cueste 4 en el turno 4 que es lo que no quieren que hagas para mi rols de control y tal puede estar muy bien así que veremos a ver si al final acaba habiendo un juego cuidadito claro ahí no existía todavía rogues ahí todavía no existía rogues no se llenaba el cementerio tan rápido no se llenaba el cementerio tan rápido entonces me parece que es un razonamiento lógico el pensar que pero si existía mil si pero mil no lo jugaba nadie mil no lo jugaba nadie no había cangrejo no había bribones yo creo que el razonamiento no está tan mal familiar cautron familiar por un mal evidentemente el turno 20 es como una exageración porque el turno 20 7 cartas se terminan antes seguro pero solo que tú tires un par de counters o lo que sea ya las 7 cartas las haces antes el turno 20 yo creo que era un poco en plan negro 1-1 gato cuando entra al campo de batalla cada oponente pierde una vida tú ganas una vida sacrificas una comida y vuelve desde el cementerio al campo de batalla claro esto es un combo de matar en un turno en plan tú te mueres también pero el oponente se muere porque tú le dices tú le dices juego el gato vale se o sea qué estoy a punto de decir qué estoy a punto de decir qué 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 o sea qué estoy a punto de decir cómo cómo se ha podido torcir cómo cómo se ha podido torcer esto porque empezaba bien quiero decir empezaba bien diciendo lo sacrificas tal es un OTK se puede considerar un OTK en el sentido de hago un ciclo de sacrificios pero en el momento que he dicho tú también te mueres qué qué estoy a punto de decir en plan tú te mueres también pero el oponente se muere porque tú le dices tú le dices juego el gato vale se se pierdes una vida yo gano una lo sacrifico tal me sacrifico la siguiente comida ah vale vale es un chiste tío es un chiste no es un chiste es un chiste sacrifico mi siguiente comida entonces como no como luego no ceno luego no almuerzo me muero de hambre vale es un chiste o sea os prometo os prometo que estaba acojonado porque pensaba que iba a decir que nos matábamos los dos en la partida hoy no como y lo meto al juego te haces otro daño lo sacrifico hoy no ceno y te haces otro daño claro para hacerle 20 daños tienes que sacrificar 20 comidas yo creo que al final te mueres de hambre vamos a ver que hijo de puta que hijo de puta me ponen los grillos y te haces otro daño claro para hacerle 20 daños tienes que sacrificar 20 comidas yo creo que al final te mueres de hambre vamos a ver Lucky Clover por dos manas incoloros artefacto cuando casteas un instantáneo conjuro de aventura lo copias puedes elegir nuevos targets para la copia vale pues esto ya me empieza a molar más ya me empieza a molar más ¿ves? esto seguramente lo vi después que el posadero ¿o qué? para lo de la baraja con aventuras o sea este es un efecto que sí que me gusta bastante para jugarlo en una en una baraja de aventuras así que no sé si va a ser competitivo o no es que bueno no sé si va a ser competitivo o sea os prometo no se verá en la cámara pero os prometo que estoy llorando de la risa tío llorando de la risa no puedo más estoy llorando de la risa tío llorando de la risa o sea que tremenda idea hacer esto de verdad Escape to the Wild el Escape to the Wild es este yo creo que si costase uno menos aunque no bajase la tierra adicional sería bastante más guay pero bueno no sé si si va a ser algo demasiado jugable spoiler alert Husky lo banean lo banean mira si era jugable lo banean Husky lo banean bueno Fires of Invention esta es la carta que tanto le gusta a Res de Ares tío entonces sí está muy bien puedes sacar muchísima ventaja jugando cartas gratis pero por otro lado solo puedes jugar dos cartas por turno en una baraja como Mono Red que quieres ser lo más agresiva posible es un poco fail pero en una baraja más big o sea una baraja más grande sí que puede venirte bien tener esto veremos a ver al final cómo encaja dentro de meta bueno no está tan mal o sea esta es de las que no me mojo tanto quiero decir esta carta se jugó porque jugabas gratis los Cavaliers el Kenryth y cosas así o sea al final se desarrolló una baraja con costes altos que se podía permitir jugar esto bien lo que pasa es que es verdad que no me mojo mucho con la carta pero me ha matado el momento de me ha matado el momento de los aplausos de esta es la carta que tanto le gusta a Res de Ares pues es verdad que me acuerdo que cuando la anunciaron Res de Ares decía es que jugar cartas gratis es demasiado fuerte jugar cartas gratis da igual que tenga una pega da igual que no te deje tal es que jugar cartas gratis es demasiado fuerte al vídeo le faltan risas enlatadas bueno no hemos terminado quedan dos minutos y medio aún métete a saber ojo porque espérate a ver qué voy a decir ahora que esto tela once upon a time esta es una de las cartas que más están creando revuelo entre la gente por dos manadas puedes buscar entre las cinco primeras cartas de tu biblioteca una criatura o una tierra y te la pones en la mano el resto se van al fondo de la biblioteca y diréis pero si esta carta ya existe mil veces esta carta no es tan buena ya pero es que si es la primera carta que juegas en esta partida es gratis o sea puedes hacer turno a uno no he jugado nada juego esto por cero miro cinco me pillo una tierra una criatura lo que sea y entonces empiezo a jugar esta carta es muy buena en estándar supongo que verá juego no sé si mucho pero en modder va a dar muchísimo muchísimo juego puede que incluso en legacy o en vintage llegue a tener alguna cabida en alguna baraja de algún combo o alguna cosa así o sea en modder estoy seguro de que se jugó en legacy y en vintage y tal no tengo ni idea de si se juega al once upon a time pero en estándar se baneó en estándar se baneó y en histórico también o sea que está baneada en modder pues eso vale creo que viene el momento que todos estábamos esperando creo que voy a hablar de Oco creo que voy a hablar de Oco tengo mucho miedo Oco siguiente planeswalker por tres manás cuatro de lealtad por más dos crea toques de comida no se protege a sí mismo pero bueno tiene seis de lealtad cuando entra por más uno convierte artefactos en bichos tres tres así que a priori sí que se podría decir que se protege ¿vale? porque convierte un artefacto en un tres tres que puede protegerle y por menos cinco cambias el control de un artefacto o criatura que controles y una criatura que controle un oponente con poder tres o menos lo voy a dejar aquí creo que ha estado muy guay creo que ha estado muy guay el vídeo creo que ha sido divertido creo que deberíamos repetir más a menudo esto de reaccionar a cosas del pasado la verdad pero tenemos que irnos a la siguiente actividad del especial así que lo de que tenga poder tres o menos y cueste menos cinco no me ha gustado nada la verdad creo que ya que haces un menos cinco podrías hacerlo un poquito más alto el coste es verdad que el segundo turno nada más entrar ya lo puedes hacer pero bueno a ver me he quejado solamente de la tercera habilidad y pienso que la tercera habilidad es lo peor que tiene el placewalker me puedo defender me puedo defender quiero decir he dicho que baja por tres que se puede defender a sí mismo con el más uno que si no se sube a seis de lealtad lo cual está bien pero la tercera habilidad la tercera habilidad es una mierda quiero decir si había situaciones marginales en las que la tercera habilidad la llegabas a utilizar pero muy 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 pocas veces es verdad que yo creo que la tercera habilidad es lo peor del placewalker pero tampoco digo dios que bueno y sabéis por qué pienso que en un momento no dije en el momento no dije eso porque seguía pensando que la mecánica de comidas probablemente no iba a ser buena dame tu bicho sí pero es un bicho de fuerza tres o menos sabes si se usa en vintage por eso bueno ya pero vuelvo a repetir que yo no estaba utilizando o sea yo cuando pensaba en estas cartas rara vez mencionaba vintage o legacy o cualquier formato así o sea yo pensaba sobre todo en magic arena brawl y cosas así pero el menos cinco me parece que es marginal en el sentido de que se utiliza en cosas muy puntuales o muy concretas pero el el resto del del placewalker para mí cuando lo vi estaba vinculado estrechamente a si la mecánica de comidas es buena bien si no no lo que no sé es si me di cuenta de que el más uno se podía usar en el bicho del rival o sea quiero decir que a lo mejor eso es lo que dice Ibini que a lo mejor yo vi el más uno como en plan convierto mis artefactos en tres treses y puedo bloquear y por tanto proteger el placewalker pero no pensé en cojo tu siete siete indestructible y lo convierto en un tres tres sin habilidades sabes a lo mejor ni siquiera me di cuenta de que ese más uno era más potente de lo que realmente parecía o sea directamente la mejor habilidad que tiene el placewalker es el más uno eso creo que ya lo sabemos todos pero en el momento yo pensaba mucho en la mecánica de comidas si la mecánica de comidas era jugable si no si tal si hay algún tipo de artefacto que te penalice por algo espérate que yo pensaba que había salido ya vivo de esta espérate si hay algún artefacto que te penalice podría ser interesante la verdad oye os imagináis lo que hubiera pasado porque es que claro esto no se nos ha pasado a nadie por la cabeza esto no se nos ha pasado a nadie por la cabeza pero el drain está todavía en estándar y ha entrado Strixhaven os imagináis lo que hubiera pasado un estándar en el que baja Shoko y le das a tu oponente el libro este de Strixhaven que no te deja jugar cartas de permanentes que hubieras hecho en plan turno 3 o turno 2 bajo Oko pongo un token o o protejo haciendo un 3-3 tal y al siguiente turno bajo el Kodi el Kodex bajo el Kodi hago menos 5 y y tú no puedes jugar permanentes os imagináis que hubiera llegado a pasar algo así igual deberíamos de montar un torneo sin baneadas para ver si salen cosas de ese rollo en fin pongo las risas enlatadas en fin pongo las risas enlatadas o que gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado espero que estéis hypeados como yo saludos genios deseando verte jugar con todo esto la verdad es que sí yo también tengo muchas ganas de jugar con la edición queda nada ya ahora mismo estamos jugando con la edición dentro de dos semanas menos porque hay early access o sea que dentro de nada lo dicho gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo muchísimas gracias por haber estado esta tarde en el stream muchísimas gracias si os habéis suscrito y nos vemos en el stream del lunes y en el vídeo probablemente de este fin de semana un abrazo gente se os quiere o sea curiosamente las tortugas están en contra de los humanos ¿qué? ¿qué? ¿qué acaba de pasar ahí? no me lo esperaba o sea la musiquilla molaba eh la verdad o sea me mola la idea de estaba super feliz porque salía el drain y se iba a Ixalan y demás luego estuve super feliz porque se iba War of the Spark y ahora estoy super feliz porque se va el drain el ciclo de la vida señores probablemente de este fin de semana un abrazo gente si os quiere curiosamente las tortugas están en contra de los humanos ¿por qué dije eso? las tortugas están en contra de los humanos ¿qué quería decir eso? por cierto ¿os acordáis del logo antiguo del canal? con la navecita y el dibujito y tal molaba eh ahora ya no sé si pararlo porque claro ya me ha pasado una vez que pensando que se va a parar que sale otra cosa no, ahora ya no o sea increíble sinceramente increíble sinceramente increíble o sea me parece increíble creo que ha sido muy 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 buena idea creo que ha sido muy muy buena idea hacer esto o sea me he reído muchísimo ha habido un momento que me han caído lágrimas ha habido un momento que me han caído lágrimas de la risa que tenía tío o sea increíble muchísimas gracias Res tío por el vídeo porque ha molado muchísimo sobre todo verlo sin saber lo que pasaba porque si el vídeo lo hubiera montado yo con los recortes yo ya hubiera sabido lo que pasaba además el los aplausos han sido puntazos la verdad ha estado genial ha estado genial con los recortes con los recortes